¡Qué calor! Con la ventana Hola mis amigos, mis amados amigos, hermanos, hermanitas, cuñados, cuñaditas Todos los que hemos hecho una familia acá en el YouTube ¡Saludos! ¡Saludos a todos! Pues vamos a ver qué encontramos de comer, amigos ¿Qué encontramos de comer? Vamos a ver qué comemos por acá Tengo deseo de comer algo Latino Latino Y hay mucha comida latina por estos rumbos donde yo ando El sol está fuerte, voy a ponerle el aire al frente porque Si lo escuchan por ahí es porque se calienta el teléfono Quiero mantener fresco el lugar donde esté el teléfono El sol le pega Y pues Se va a dañar Se va a dañar Quiero un desayuno latino A ver si lo encuentro A ver si puedo Y quisiera llevarme comida para comer latina también No sé que hay restaurantes por acá muchísimos Esta zona se llama Jean Talon Jean Talon En francés se dice Ici Que quiere decir aquí Ici C'est La rue Jean Talon Ici c'est la rue Jean Talon Ustedes tienen que estirar el piquito para decir Jean Talon Le tiran el piquito para delante Y Y hacen como que van a soplar para afuera Jean Talon Jean Talon Jean Talon Jean Talon Aquí estamos en Esto es céntrico en la ciudad Esto es céntrico Saludos a todos los que están llegando Ya compartan la transmisión Para que otros puedan venir Y Y estar con nosotros Acá Hoy Y pues a ver si podemos ganar algunos amigos Vamos a darles cuentas a los que vienen llegando Vamos a aportarles algunas cuentas No se olviden de que hay un link siempre fijado Ese link lo queremos ayudar siempre Mayormente a los pequeñitos Los que ya llegamos a mil y más Recuerden eso Nosotros ya de ahí caminamos solos Ahora ayudemos a los que vienen comenzando Hay nuevos que vienen apenas con Diez suscriptores El otro día encontré uno con tres Dijo Bueno Aquito Yo creo que se acababa de animar a hacer un canal Ayudame Claro Le dije yo Yo te voy a ayudar Y te voy a regalar todas las cuentas que tengo Y claro pues Ustedes saben que Yo les doy las cuentas Pero por poquitos No las doy así de una sola vez Primero porque no me acuerdo La verdad es que yo Lo que hago es Copeo el lien El link En francés el lien El link Y me lo llevo A mis notas Allá lo pego Y así lo voy haciendo Poco a poco Y pudiera mostrarles un montón de gente Que hemos ayudado Pues como todos ustedes Solo que la diferencia es que yo tengo Muchísimas cuentas Por eso trato Trato de hacerle lo mejor posible A cada uno Los que ya tienen como Tres mil Cuatro mil Suscriptores Esas personas ya tienen Todas mis cuentas Porque cuando era un pequeño Yo le di todas mis cuentas A ellos No es que hayan crecido Todas mis cuentas Verdad Sino que Lo que les estoy diciendo Ellos caminaron conmigo Los grandes ahora Que ya tienen De tres mil para arriba Caminaron conmigo Desde el principio Y estuvimos allí Y Guanaquito Pudo haber llegado ya A tres mil suscriptores Pero no era Nunca ha sido mi afán Mi afán De llevar suscriptores Si usted cree Pruebe a ver si usted puede tirar Un sticker A un superchat Solo para probar A alguien que quiera hacerlo De un dólar Un cincuenta No se cuanto se puede hacer ¿Verdad? Quiero probar eso Porque acabo de comenzar La monetización Y quiero saber Si ya se puede Ya está todo listo O me falta algún proceso Que hacer Porque el No me acuerdo La primera vez que Monetice un canal Fue hace ratos Y no me acuerdo Cuando lo hice Y pues ahora Necesito saber Si lo estoy haciendo bien O me hace falta Algo No me ha llegado El pin Todavía Necesita uno El pin Llevo varios canales Ya para arriba El DJ Iguanaquito Ya va por los ciento sesenta Creo El satélite de Dios Que me gustaría Que ustedes me ayudaran Por favor Se los juego Es el canal El canal Que más necesito yo Porque ahí voy a hablar De la palabra De Dios Y no quiero mezclar Una cosa Con la otra Y pues quisiera Que ustedes Me hicieran el favor De regalarme Las cuentas Yo sé que Con cuatro amigos Que se dispongan De esos que tienen Treinta cuentas Y más Ese canal Se pone ya En cien En cien Se han caído Muchas veces Ya las cuentas No sé por qué Ya lo he tenido Cerca de cien Y se han caído Así que El satélite de Dios Lo van a poner allí Por favor Reinita Si lo puedes poner O Génesis Por favor Hijita Póndeme El satélite de Dios Que es el canal Más interesante Que yo tengo Ya que ahí voy a desarrollar Todo el conocimiento Que tengo Escatológico Quisiera Compartir cosas buenas Para ustedes Y aportar un poquito De bendición espiritual Para los que Vienen a la plataforma Así como aportamos Risa Damos Historia Y etcétera Y compartimos La buena amistad También quiero Compartirles El conocimiento De la palabra Del Señor Y de las doctrinas Que existen En diferentes Creencias Que bonito Este camino Me gusta Sus árboles Así que se pone Uno contra el otro Y hace sombra Que bello Que bello Estoy buscando Una talla Que se llama Belanger Belanger Porque así es Belanger Y se pronuncia La E Porque Cuando hay una R Al final Se pronuncia Belanger No Belanger Belanger La E Se pronuncia Aquí estamos Zona Donde están Los restaurantes Peruanos Peruanos El pollo El pollo A la brasa Buenísimo El pollo A la brasa De paso Saludo A O Pilar Que es de allá De Perú O Pilar Buena comida Tienen Los Hermanos Peruanos Que estamos En esta zona Estoy llena De restaurantes Latinos Voy a ver Si como En el restaurante O O como En otro lado Lo que pasa Si estoy en el restaurante Y estoy grabando A mi me conoce Medio mundo Acá Ya van a llegar A buscarme Y platicarme Cuando estoy comiendo Y estoy haciendo Un en vivo Me da pena Me da pena Me da pena Que ellos Estén ahí Porque Ellos no saben Yo no quiero que Gente desconocida Sea grabada Sin permiso De ellos Y pues Aquí están Las Panaderías Y miren La moda Aquella niña Que va allá A la derecha La moda De pantalones Anchos Volvió 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 La moda De pantalones Anchos La moda De pantalones Pegado Al cuerpo Se está Yendo Y está Volviendo La moda De pantalones Anchos Pantalones Baggies Que le decía Vuelve La moda Esta calle Tiene como Cinco cuadras O seis cuadras Solo de tiendas De tiendas De toda clase De ropa De marca Zapatos De marca Un poco De todo Pasen con El link Fijado Por favor No se queden Sin pasar Por el link Fijado Ayudemos A la persona Que está Allá arriba Ayudémoslo A llevarlo A su comunidad Y si no Pues al Huanca Queremos Que las personas Lleguen A su comunidad Lleguen Al Huanca Ayudemos Lo más Que podamos Si se caen No se preocupen Volvamos De nuevo Volvamos De nuevo Y gracias Por venir Al canal De Guanacito En Canadá Su canal Amigo Al parecer Aquí hay parqueo Y el restaurante Está abierto Dice Pucas Pero quiero Pucas Amigo Yo soy un salvadoreño Raro Porque a mí La pucosa Me como dos Y ya me quedo lleno 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 Me gusta mucho Lo que es carne Carreta asada Chile menor Aquí se llama Los planes Los planes De un restaurante Salvadoreño Creo que hay música Adentro Ok amigos Si ya entré Al restaurante Y tengo el permiso De grabarles Esto queda En Belanger Bueno amigos Aquí está Se llama Restaurante Y pupusa Los planes Mi hija Le gusta venir Aquí a comer Y un día Vine a tomar Una sopa Buenísima La sopa Que hacen aquí De camarones Y pescado Esos Riquísimo Este es uno De los mejores Restaurantes latinos Que hay acá En Estamos céntrico Aquí estamos cerca Del Metro Yantalón Metro Yantalón Usted sale Del metro De la parte De atrás Y se viene A la calle Belanger Y ahí están Todos los restaurantes Latinos Y aquí va a encontrar Esta pupusería Que tiene de todo No solo pupusas Tiene Chuca Chicharrones Mira ahí está Todo eso Mira Chuca frita Chicharrones Plátano Tamal Pichel Especial de la semana Chuleta de cerdo No es que esto está Usted está Para venir acá No para que se lo cuente Nachos Hay nachos También Pescado Parriada Mira ahí Les voy a dejar Para que ustedes Miren como está Toda la comida Y ya saben Y aquí está El curtido El famoso curtido Salvadoreño Amigo Así comemos nosotros Los guanacos Así comemos nosotros Los guanacos Por eso me dicen guanacito ¿Por qué? Porque eso es Y ahí vemos Que tienen pinturas ¿Verdad? Hay ambiente Hay música Hay música aquí también Y hay Y hay jugos Salvadoreños Como la horchata Cebada Tamarindo Esas cosas Son las nuestras Y algunos panes Pues que hay Muy bonito Así que Yo voy a esperar Que venga la comida Y seguimos Amigos Esto es lo que voy a comer Así que Miren pues Un café por favor Así que vamos a Comer Choricitos Huevitos Frijolitos Crema Y Su respectiva fruta Así que Deseenme buen provecho Amigos Gracias por estar acá Con mis amigos Así quedó el plato Ya vacío Parece que estaba bueno ¿Verdad? Bueno Aquí vamos A un lugar Que se llama La plaza Cotenech Cotenech La puerta no me quiere abrir Y pues aquí vamos a encontrar Un poquito de todo Esta es una zona Donde viene mucho Árabe Y pues como siempre Todo feo Este lugar Pero hay cosas baratas Es para la clase Más o menos Aquí no es clase de media Que es como pobre ¿Verdad? Pero hay de todo Hay ropita Miren ahí Ropita de niño Todo eso Acá Vestiditos Pantalones De mujer Pero son cositas Que valen 10 dólares Miren 10 dolaritos Van en renovación Lo están renovando Todo Y pues aquí están La gente que limpia Que les va a hacer Que les va a hacer difícil Porque eso está bien polvoso Pobres Estos que trabajan acá Está bien polvoso Por acá Aquí están renovando Poniendo piso Trabajando Hay café En café Acá La gente viene a hablar Acá Platicar un poco Y pues Yo ando viendo Que busco Por acá Ni sé ni que voy a comprar Pero Quiero gastar la plata A ver Que compro La verdad Que ando buscando Una ropa Turca Los pantalones turcos Están calidad Amigos Entonces quiero ver Si hay pantalones turcos En alguna Miren por aquí Pantalones turcos A ver si encuentro Pantalones turcos ¿Oye? Entonces a ver si No 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 Pantalones turcos A ver Si encuentro A ver A ver si encuentro Pantalones turcos No mis amigos Que a ver Y no hay pantalones turcos Ahí Así que vamos a ir A la parte de abajo Y pues Si voy a ver Si encuentro Aquí algo A ver si lo encuentro Ahí vi Un anillo A ver Pero A ver que pasa Vamos a ir a ver Los anillos A ver si encuentro A ver si encuentro Un anillo Un anillo Esto me busca De un anillo Bueno Ya vi ahí Pero El anillo Está más o menos No está como No está como Como lo que yo busco Así que Vamos a ir a otro lado Vamos a ir a otro lado ¿Y para que quiere un anillo Esa es la nueva moda Esa es la nueva moda Que estoy diciendo Que regresa Miren amigos Los pantalones Pagis así Es la nueva moda Que regresa Y eso fue hace Treinta años Creo que estuvo Esa moda Y regresa De nuevo Es todo repetitivo Vamos a ver Aquí que pasa Vamos a ver Que es lo que hay acá No No es lo que yo busco Por acá Uñas Un salón De pelo Dice ahí Tapiz Ahí están tapiz Está bien El salón De pelo Le hacen las uñas Los pies A la gente Y pues Voy a ver Aquí que pasa Si están por acá No están Nadie Quería yo ver ¿Es que se va a ver Que se va a ver ¿Ves? Ahí están las animalerías Ahí adentro Están los animalitos Bueno Ya regresé Yo acá Ahí están los animalitos Los pescados Los pescados Un acuario Un acuario grande Miren este acuario Bien grande Pero aquí Estas tiendas No están tan buenas Que digamos Yo creo que No voy a A comprar Nada acá Miren el pajarito Qué bonito Los pescados Hasta la pescadería Aquí Los acuarios Están bien pobres Esta zona Es la zona Pobre Aquí Esta zona De Cotenech Es la zona Pobre Así que Y no es Menospreciar Porque yo también Soy Pobrecito Yo soy pobrecito Y yo no tengo Plata No tengo Nada Y pues Pero Lo que vengo A enseñarles Miren Ahí hay tapices Lindos De diferentes Colores Eso si tienen Estos árabes Que tienen Bonitos Tapices Bueno Me voy Por otro lado A ver A donde Voy Ah Voy a llevar Me venden Ropa usada Vamos a ver Me venden Ropa usada Aquí la ropa usada Aquí la ropa usada Amigos Muchas veces Es mejor Que ropa nueva Es ropa de marca Ropa de calidad Hay gente Hay gente que es Que se cree De dinero Y solo usa ropa De estos lugares Y no hay nada Con eso No es malo Aquí viene Aquí viene Y compran Y Entonces Creo que Voy mal Voy a equivocar Hoy Voy a ir a ver Un poco Aquí está la ropa Usada Por todos lados Hay gorros En el talo gorro De invierno Ya la gente vino A regalar Y pues Lo tienen de venta Zapatos Ropa Es bueno Comprar Pero zapatos No mucho Porque Un hongo O algo Por el estilo No es bueno Después le ando Los pies Con hongos Ahí Y Por ropa Y por todos lados Aquí Ya Así que Libros Hay libros Es grandísimo Un lugar es grandísimo De ropa usada Toda esta ropa usada Miren Está como nueva Muchas de estas ropas Está como nueva Usted puede encontrar Ropa nueva Acá Bueno Aquí están Los pantalones De hombre No De mujer De mujer De hombre De mujer Y a este otro lado Usted va a ver Electrodomésticos Dividir Cacerola Etcétera En aquel lado Están los de los niños Las cosas para niños La ropa interior Hay acá Mujer Platos Y todo Por el estilo Pueden encontrar Acá Cuando usted Inmigra Pueden encontrar Eso Un ¿No? No Pues que encuentra De todo Que usted puede llevar Para Para cubrirse No No Andando viendo Un poquito De todo Que no andaba Por esto Viendo ropa Pero Viendo de todo Mira que platos ¿Cuánto vale un plato? Esos platos Los cuatro Valen Cuatro Setenta y cinco Bonitos platos Voy a llevar platos Y Para decorar la casa Para la cocina Y las cacerolas Aquí hay cacerolas Que valen caras Usted las puede encontrar Baratas Para hacer pan Mira esas Que son las mejores Esas de aluminio Abajo Esas son las mejores Y esa vale como Ciento y pico de dólares Y mira vale Nada más Ocho setenta y nueve De todo Hay Cojines Quiere cojines Para Recostar Su espalda Ahí hay Maletas Por si quiere viajar Ahí están las maletas Buenas maletas Vale catorce dólares Esta está bonita Esta está bonita Y está A Mire Treinta dólares Vale Pero esta maleta Es buena maleta Es Suisse Suisse Buena marca Creo que Suisse Si me parece Que suisse Buena marca Por 20 dólares Está Super Eso vale como 150 dólares Una maleta A veces Más zapatos Uybook Buen zapato Uybook ¿Cuánto vale Uybook? 10 dólares 10 dólares Un par de zapatos Uybook Calidad Calidad ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La ropita De toda clase De ropita Por acá Bueno amigos Ya Pasé un poquito Por acá Enseñándoles Cómo está El ambiente Ando como Corriendo Aquí No he encontrado Nada Que me atraiga La atención Así que voy a Ir saliendo Vamos a ver Anteojos Mire que hay anteojos ¿Qué les vienen A dejar acá? Y pues Tazas Buenas tazas Bueno Entonces Mejor Ya me voy Porque tengo Cosas más importantes Que hacer Pensé que habían Cambiado Que habían Tiendas Aquí Con ropa Turca Ando buscando Una ropa Turca Unos pantalones Turcos Que son Un estilo Que está ahora Que es buenísimo Muy bonito Ya sé Donde lo venden Pero Quise probar Acá A ver Si podía Yo pues Encontrarlo acá Pero Lastimosamente No está aquí Donde lo Voy encontrando Sino en otro lado Vámonos Vámonos Yendo Mejor Aquí Encuentran Nuestros amigos Árabes Hablando Salam Aleikum Aleikum Salama Sabal Sabal Shukran Y pues Este Así está La zona Conozcan un poco Estas son las placitas Baratas De De Nuestras ciudades Con ropita barata Vestidito barato Para todos Los precios Verdad Hay zonas Donde Con Cien dólares Que no se compran Ni una sola Murada Un par de calcetines Está valiendo Treinta dólares Todos los calcetines Con diseño Son caros Carísimos Debe ser la moda No quieren dar calcetines Con diseño Miren Casi Casi Tienes con diseño Valen una fortuna Pero así es A veces hay cosas Que a uno le gustan Y paga por ellas Hay otros Que le gusta Coleccionar Zapatos Otros Que le gusta Coleccionar Llaveros Camisas Corra Etcétera Entonces Yo No colecciono Pero sí Me gusta Me gusta Ponerme Buenos calcetines Me encantan Los calcetines Tengo Como 30 pares De calcetines Con diseño Y lo que le acabo De mostrar ahora Traen ese diseño 65 dólares Vale El ilimitado El internet Aquí dice 65 dólares Ilimitado El internet O sea Anda Todo el mes Internet En el celular Por 65 dólares Muy bien Es el plan Yo ando Internet Y me cuesta caro Pero es porque El celular Venía incluido En el plan De internet Y me cuesta 130 dólares El plan Completo De internet ¿Por qué? Porque ando 24 Sobre 24 Y todo el mes Completo Internet Alta velocidad Me dan unos gigas Rápidos Y después Le bajan la velocidad ¿Ok? Le bajan La velocidad Y hasta te queda Como Siempre anda Internet Pero andas Menos Menos velocidad Aquí andamos ya Buscando Mi perolito Para irnos Y continuar El viaje Acabo de hablar Con el amor De mi vida Comió Estaba comiendo Su trabajo Tiene un buen trabajo Y pues Hasta restaurante Ahí dentro De tan De tan bonito Que es el trabajo Donde trabaja Reinita Que hasta restaurante Ahí buena comida Le dan ahí A todos Las personas Que trabajan Ahí O sea Que es buenísimo Y ahí come Ahí vas a comer Amor Y ahí vas a comer En el restaurante Vamos a llevar Lunch Que no sé Que no va A comprar Su comidita Ahí calientita Y ya Bueno Llegué al carro Uff Huele a refollo Aquí Y a pupusas Uff Abri las ventanas Un poco Para que se salga El olor Al chicharrón Y a pupusas Imaginen Yo desde que salgo De la casa Vengo preparado Para irme directo Al otro trabajo Porque Cualquier cosa Puede pasarme afuera Y Tener un tiempo De regresar Al condominio A buscar ropa A buscar algo Para Cualquier cosa Entonces Tengo que venir Ya preparado Aquí estoy En la zona De Cotenech Esto es céntrico Es céntrico Esta zona En esta ciudad De Montreal Voy buscando Un lugar importante Porque necesito Hacer una diligencia Y si no la hago Ahora Pues no No podré Hacerla Después Hoy están Ocupados Amigos Que hay muchas Cosas que quisiera Hacer Pero no Da el tiempo Y pues lo que Les hago ahora Es que les grabo Les grabo Y en mi Pausa del trabajo En la hora De pausa Del trabajo Le voy a comer Pongo el estreno Para yo poderles Escribir Aquí abajo No se olviden De estar pasando Con el link fijado Por favor Pasen con el link fijado Aquí en esta zona Hay de todo En esta zona Hay de todo Porque es zona inmigrante Y el inmigrante Tiene fuerza Le da fuerza A todo Aquí se va a encontrar De todo De tocho morocho De tocho morocho Bueno Que yo repito Esta palabra Pero para mí Creo que quiere decir De todo No vaya a ser Que yo esté Dijendo algo Una lírica Que no es Como es desconocida Para mí Que otra cosa Entonces Mire hasta parqueo Me tiene mi dios Aquí Parqueo Para solo ir A hacer el mandado Vamos a Parquearnos acá Y Ya regresamos Ya salí De Hacer Lo que tenía que hacer Y ahora Pues vamos a dar Camino Para otro lado Vamos a ver Mire que bonito Este parque acá Esta zona De Coteneche Muy bonito No se olviden Mañana Mañana Por favor Pongan recordatorio Viene El gran DJ T Y Nuestro gran amigo El personaje La Teto Desde El Salvador De la Plaza La Libertad Uno de los más Grandes Ahí Ok Un cubano Viviendo En El Salvador Y DJ T Pues viviendo En la capital Americana De los cubanos Miami Mañana Mañana Los tenemos A ellos Ahí En vivo En la noche 10 de la noche Canadá 8 de la noche Creo que es El Salvador Miami Creo que es la misma Hora conmigo Así que Para todos Para todos Para que sepan Lo que va a pasar Mañana 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 Una entrevista No va a ser Ni entrevista Amigo Va a ser Un convivio Va a haber Una atmósfera De los tres Los tres Guanaquito La Teto Y DJ T Creo que nos vamos A preguntar Entre los tres Lo que sea Lo que sea Lo vamos a preguntar Lo vamos a decir Lo vamos a Vamos a aprender Yo de ellos Voy a aprender Porque yo La verdad Que ellos Están más Actualizados En algunas Cosas Del crecimiento Que hay Aquí en la red Social De YouTube Mi estilo Es una cosa Y lo hago De otra manera Sin interesarme Mucho Por lo que Ellos Se han Interesado Verdad Ellos Están Interesados En La manera De cómo Llegar A Posicionar El canal Cómo Posicionar El canal Y la fuerza Que tienen Es de que Usted llega Al canal De ellos De DJ T Sobre todo En DJ T La Teto No tiene Tiempo Para eso La Teto Encontró Otro método De crecer Y le funcionó Súper Súper Sobrenatural O sea La verdad Mi respeto Para la Teto Pero DJ T Tiene una manera Donde tú Llegas Y tiene Muchos Amigos Familia La familia YouTube Y pues Crece rápido Un canal Ahí Porque La voz De DJ T La seguimos Mucho Verdad Así como En mi canal Pues los amigos Vienen Y disparan Sus Sus cuentas Para los canales Que fijamos Así hace DJ T Llegamos nosotros Y pues No No pensamos Dos veces En regalarle Cinco Diez cuentas A alguien Que está ahí Fijado Mañana 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 Vamos a estar Bien descansados Bueno Que tengo Dos salidas Que hacer Tengo que ir Al cine Temprano Y luego Ir al restaurante Tengo salida Con mis hijos Con mi hija Tenemos salida Mañana Y espero Pues Grabarles Un poquito De la salida Del cine Y la salida Al restaurante Para ponérselo Ya en Para el lunes Sería Tendría que ponerles Para el lunes El video Aquí Así como este Y les Les hablaré Un poquito Ahí en el video Seguimos en la zona De Cotenex Cot De Nex Al lado De la nieve Lado De la nieve Cot Es un lado Y De Nex Es nieve Nex Esta se llama La calle Van Horn Van Horn Van Horn Zona Aquí ya Es zona Eh Judía Amigos Aquí estamos En la zona Judía Por eso va a ver Usted que parece En castillo La casa Mire que Ahí Está un castillo Mire Algo diferente Este es otro lugar Este es otro ambiente Y Guanacito sabe todo esto Guanacito aquí ha caminado Por años Ha caminado Todo esto Lo ha caminado Cuando no tenía carros Esto se lo ha caminado Día y noche Día y noche Me lo conozco muy bien Aquí estamos cerca De un metro Que se llama Plamondón Plamondón Aquí están Las famosas Carnicerías Cacher Que le llaman Que son las Kosha Que son De los judíos Y Todavía están En las joyerías Aquí que yo conozco Wow Guau 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 Aquí hay un lugar Donde usted viene Y le hacen el anillo A su gusto Para Compromiso Para matrimonio Para regalo Vamos 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 Me puso la luz Aquí es zona Yamaikina Aquí ya para abajo Ya pasamos la zona judía Y llegamos al barrio Yamaikino Aquí en la noche Hay una zona Y está Unas callecitas aquí Que es peligrosísima Peligrosa Usted no puede decir No es de este barrio Usted no puede caminar En este barrio A la medianoche Están los edificios Donde los esperan Con escopeta Y pistolas 45 Ya Aquí están los Jamaican Con eso no se juega Yamaikino es Está cruzado Se cruzan Y en la noche Ves mucho ahí Hablando solo Mucho hablando Como por el lado De Montan Sai Montan Sai En el metro Namor Igual Aquí para abajo Aquí todavía Estamos en zona Donde Usted está tranquilo Pero ahí para la derecha Para abajo Uy 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 Hay unos grandes edificios Y esto Es cosa seria Cosas serias Me han contado Me han contado Cosas serias Y pues aquí Ya vamos entrando Nosotros A agarrar La autorruta Que me lleva A mi casa Si me quiero ir Para mi casa Ahora O me voy A un parque A acostarme Mientras Llegan las 4 de la tarde Son las 2 Mientras llegan Las 4 de la tarde Y Me voy A mi trabajo Yo me voy A mi trabajo Y aquí vamos En la parte de arriba De la autorruta Allá abajo Ahí abajo Está la autorruta Que va En medio De la ciudad Casi es subterránea No más que como no está No está tapada Sino que está al aire libre Pero está en la parte de abajo De De este camino Me he tomado Dos cafés Esta mañana En mi trabajo Tengo He comprado café Y lo tengo allá Por si me dan ganas De café Amigos El verano Todavía no ha llegado Y está caliente Yo soy bien caluroso Bien caluroso Dios guarde Que yo vivo En un país Calientísimo Amigos Tiene que tener Tener aire acondicionado La casa La hamaca El carro Uy Que todo Tiene que tener Aire acondicionado Un aire acondicionado Como haya Siguiendo Donde vaya caminando Porque La verdad Soy caluroso Amigos No soy caliente Soy caluroso Así que no No se equivoquen No se equivoquen Ya van ustedes Ya los conozco No se equivoquen Aquí está caliente No es caluroso Amigos Caluroso 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 Y trabajo en un trabajo Donde es húmedo Húmedo Humedisimo 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 Bien Mi hijo Hoy me dijo Que cuando Vamos para Toronto O para Nueva York Pues Le dije Que pronto Así que Por amor A mis hijos Voy a viajar No porque A mi no me gusta Viajar Va Vamos a ver Que día Vamos a viajar Así que Los que están En Toronto Pongan pila Búsquenme En Instagram Como Reinita Y Guanacito Ahí nos pueden buscar A nosotros Y Se comunican Lo que Me tienen en WhatsApp Pues ya saben Si están Si están En WhatsApp Pues ya saben Solo me Me textean Y me dicen Para cuando Viene Guanacito Y nos vamos a reunir Si es posible En las cataratas Del Niágara Si no yo los busco En el centro De la ciudad De Toronto Para que hagamos Un en vivo Y nos conozcamos Y podamos tener Un conocimiento Más de quienes somos Es muy bonito Encontrar Youtubers Es tan bonito Amigos Usted parece que fuera Su hermana Su hermano Cuando conocí a A la catrachonga En New York Catrachonguita Que tengo tanto aprecio Oiga Pareciera que ella La había conocido Desde hace años Como que éramos hermanos Adam Norales No eso fue Algo increíble Allá Con Con el pastor Mario Prado Con Con Justin Justin Cohen Con José Amaya No eso fue muy bonito Eso fue maravilloso Maravilloso Y mire que todos ellos Estaban peleados Ellos todos no se hablan Ellos ahí Y Uno no le habla al otro Y el otro no le habla al otro Pero Yo no iba para buscar Pleito con ninguno Ni armar pleito Uno con el otro Aunque siempre hay malas lenguas Verdad Que dicen que yo hablé Con Justin Cohen Del uno Y Y hablé del otro Con el del otro Así que no Es pura mentira Pura mentira La gente es habladora y media Nunca Ande peleando Sin razones Por Por algo Míos Hay situaciones Por las cuales No se pelean Hay cosas que no se dicen Hay cosas que no se deben hablar Aquí en las redes sociales Porque hay que guardar Cordura Y si en algún caso Alguien nos está haciendo daño Y alguien te defiende Hay que saber Tener límites En todo lo que uno va a hacer Pero lo mejor sería No estarnos peleando Porque no nos lleva A ningún beneficio De estar diciendo cosas Aquí en las redes sociales Mire que bonito Uno anda Filmando sus cosas Lo que uno quiera Y lo pone ahí Y la gente se alegra Porque dice Wow Visité Canadá Sin ir O visité Centroamérica Sin haber estado allá Sin haber estado En las playas Del Salvador De Honduras De Nicaragua De México Estuve en las playas Porque mi amigo Porque mi amigo youtubero Me llevó A pasear allá Eso es muy bonito Costa Rica Mis amigos que están en Costa Rica Yo les sugiero Que nos muestren algo De Costa Rica Casi no conozco nada De Costa Rica Porque no he visto Muchos videos De nuestros amigos Costarricenses Que hagan De una plaza De una montaña De un zoológico Y Costa Rica Dicen que tiene Las Los lugares Recreativos Más bonitos De Centroamérica De montañas Y cosas por el estilo La flora Y la fauna Costarricense Parece que es Bellísimo Lo he oído mencionar Pero eso nos corresponde A los youtubers Amigos Costarricenses Que nos la pongan Por ahí Los que están En Nueva York Uh Tienen demasiado Para mostrarnos A nosotros Se va costando Esto es un Bueno Hay que socarlo Lo llevaba de lado Perdón 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 Ya van Ya van Se cayó el teléfono Y no No me di cuenta Llevo sueño Voy a ver Por donde Me voy a quedar Ahora Un rato El Tiempo 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 Sinalai El Tiempo Tiempo Es grato Llevo eso Llevo lo otro vamos a ponerle pausa para socar esta cuerda ya lo soqué ya van a estar ustedes sabidos de por donde andan aquí esta zona donde vamos es el puente Champlain el más moderno de todos los puentes de aquí de nuestra zona me gustaría ir de viaje pero ir parando a mi me gusta viajar solo muchas veces porque me detengo a cada rato y me quiero dormir ahí un rato me duermo pero hay gente que vamos apuremos, lleguemos no, aquí cuando uno viaja tranquilo al paso bien 20 bien 20 bien 20 tranquilo al paso ir bajándose conocer en un río donde esté por ahí quitarse los calcetines mojarse los pies si trae algo escondido ahí en la panza uno tirarse un viento tranquilo se desahoga se desahoga ahí uno bien bonito y aquí hay tráfico miren aquí comienza el tráfico y esto es lo que me me da cosa aquí me da cosa me da cosa me sale más caro la gasolina que ir a trabajar me da cosa pasen con el enfijado no se olviden pasen con el enfijado mis amigos mis amigas mis hermanitos mis hermanitas allá ven la ciudad andamos rondeando la ciudad de Montreal para llegar donde quiero llegar veremos a ver cómo estamos de tiempo porque llevo sueño llevo sueño y quiero llegar a mi trabajo faltan dos horas de aquí donde estoy estoy a con 25 minutos 25 minutos y con tráfico creo que voy a hacer 40 el tráfico está malísimo voy a ver si encuentro un parque a la orilla del lago a ver no voy a ir a acostar a la orilla de un lago perdónen que les hable con sueño pero es que he dormido poco hemos dormido poco hemos dormido poco mejor dicho porque a la misma hora nos acostamos con reinita y a la misma hora nos despertamos y y pues la misma hora que yo he dormido he dormido y ella salió para su trabajo yo también y yo llego dos horas después de ella dos tres horas creo después de ella a casa ay 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 amorcito corazón reinita mi amor yo deseo un beso así es la canción ah no yo tengo tentación un beso dame un beso reinita un piquito nomás un piquito nomás si imaginas que a la distancia yo siento a mi novia que no será ya teniéndola cerca mi amigo ay mi Dios voy a cantar la canción que dice ay Dios mío ay Dios mío ay 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 o pasen con los que están tirando sus link ahí tienen su link que quiera aunque de nada sirve porque yo les doy llave y pues muchos que vienen acá y no los conocemos ay me disculpan pero si usted no tiene un canal no les damos llave porque lo que tienen llave es para protegernos a nosotros cuando llegan personas falsas a que no hacer daño al canal pues la llave es para eso para que usted pueda hacer nuevos amigos o para cuidar nuestro nuestro canal cuando llega una persona falsa si llega a bloquear o llega a hacer cosas indebidas a nuestro espacio para eso le damos la llave usted ve que habla de alguno de nosotros de una manera despectiva para abajo dele machete la granjita siempre está con su machete ahí lista para pegarle en la nuca para que no vuelva por dos la verdad se van cerrando los ojos llevo los ojitos que se me van cerrandito ya tengo deseo de llegar a algún lugar donde parquearme y poder ahí estar un rato acostado oj ya 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 la mamá mia le damos que no mamá mía no se me aburran amigos pasa que hoy no le voy a traer una enseñanza porque quiero que ustedes sepan que no es solamente hablar de la biblia que vengo yo acá que interactuar quiero que ustedes se hablen saluden y puedan llevarla una comunicación entre ustedes y ahora viene el tiempo de playa de acercarme no estar ahí en casa tranquilo tranquilo bien tranquilo tranquilo amigos viene a una silla electrónica de masaje y pues por cada 3 minutos de masaje cuesta un dólar. Me quedé 6 minutos ahí. Wow, después me dormí en la silla. Me quedé dormido ahí no sé cuánto tiempo. La verdad es que la gente pasaba y se reía. Le abría un ojo y me volvía a dormir. Estaba tan bueno. Pero si que ayuda. Ayuda esas sillas de masaje que hay. Son unas pelotas que le pasan por el cuerpo. Es buena. Y aquí estoy cerca de mi trabajo. De la tarde y noche. A ver cómo nos va hoy. Mañana, mañana. No se olviden con la teto. Vamos a estar con la teto. Mañana a las 10 de la noche, hora canadiense. Y el gran DJ T. DJ T, amigos, va a estar con nosotros. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Ya está el anuncio. Así que ustedes pueden ir a poner recordatorios para que no se lo vayan a perder. Después no digan guanaquitos. No sabía. No se lo vayan a hacer. Esa va a ser un reventón ahí, amigos. A las 10 de la noche. DJ T y la teto. Vamos a hacerle unas preguntas y vamos a interactuar y vamos a a reír mañana se viene farándula completa desde Cuba con los cubanos, amigos cubanos van a estar ahí vamos a estar escuchando el estilo cubano como hablan, como hablan cubano chico mañana tendremos a Cuba en casa Cuba así que todos preparados con sus preguntas también y lo que quieren saber acerca del crecimiento en la plataforma, mañana ellos saben ellos dos interactúan con eso los dos, oh my god son una bomba los dos así que no se lo pierdan por ningún motivo mañana a las 10 de la noche hora canadiense vamos a venir con estilo mañana mañana vamos a venir vestidos diferentes creo que los vamos a vestir diferentes va a darles la oportunidad que llegue la teto como quiera llegar que llegue la teto como quiera llegar oh my god va a estar bueno así que amigos un gusto que hayan estado por acá con guanacito guanacito en canadá amigos usted solo escribe guanacito y el canal que le va a salir es el de guanacito en canadá ¿por qué? porque estamos como únicos en la plataforma hay otros que nos imitaron el nombre y excelente excelente hay otros que se llaman guanacita, guanacito no se tía guanaco y está bien nosotros somos únicos en la plataforma pero únicos en manera de presentar nuestro canal cada quien se identifica con su canal como expresa y como lo hace detrás de nosotros hay una historia hay una historia detrás de cada uno de nosotros de quienes somos así que pues de vale con todo en nuestros canales nos despedimos hasta luego chao 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 a todos adiós hasta la vista amigos ya está ciego al trabajo vamos a rondar a rondear aquí un lugar es uno de los mejores lugares que hay aquí de esta ciudad hasta luego hasta luego hasta luego salúdense muchas gracias por haber pasado todo lo que pasaron gracias un saludo a guanacito en Canadá al amor de mi vida un beso un beso un beso un beso el viaje a méxico no se lo pierdan lo voy a llevar en avión vamos a hacer de todo un beso tocho morrocho así que vamos a parquearnos por acá vamos a parquearnos al frente vamos andando un poco por aquí pero no vamos a parquearnos al frente para descansar hasta luego amigos un gusto bye bye